Bienvenidos a la Cuenca Alta de Río Tún, les comento. Entonces en este momento van a ingresar en áreas protegidas. Es un proceso que comienza en el 2006, donde hacemos un acompañamiento a todos los esfuerzos que está haciendo directamente la CARDER, parques nacionales y aguas y aguas, en la protección del recurso natural hídrico, que es como lo más importante. ¿Qué queremos? Protección, conservación y ayudar en ese proceso nosotros como prestadores de servicios, sobre todo en la dinámica que se está presentando en el territorio, que es la vocación turística como tal. Es la parte de las montañas de los Andes que está más o menos de 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar, más o menos a 1.300, 2.400. Tenemos muy buenas tropas de monos abulladores. El otro mamífero muy presente en la cuenca y muy presente en Otonquimaya, que es relativamente fácil de ver, es una especie de tapir que técnicamente son dantas, dantas de montaña. La naricita. La danta y el mono abullador. Zorro plateado. Ah, no, ya estamos los tres, entonces. Y la idea de que sea un santuario es que sea conservación muy estricta y que hay elementos muy frágiles. Dentro de los senderos les contamos, les explicamos por qué debemos de cuidar nuestros árboles, nuestros suelos, nuestra naturaleza, ya que es muy importante para la parte de la vida de nosotros y de durante muchos años, porque si no cuidamos, no vamos a tener un suelo y un bosque protegido. ¡Guau! Súper fuerte la corriente. Es muy importante las redes sociales, ya que por medio de estas nos ayudan a conservar la naturaleza aquí en Otonquimaya. ¡Tuyo! ¿Listo? ¡No! ¡No! Ya estamos listos, vamos para adentro y el agua está calientísima, se nota. Yo lo puedo presentar en mi interior. Con la invitación que nos hizo Fomento Turismo y el plan que tenía el Ministerio de las TIC para la región, para fomentar estas rutas turísticas como tal y nosotros, haciendo parte del Plan Maestro de Turismo de Pereira, una de esas rutas necesitaba potencializar los operadores y los prestadores de servicios turísticos. Traer ese programa para acá, para la cuenca, fue importante porque hubo reacción de parte de los prestadores de servicio que muchos de ellos no habían tenido contacto ni siquiera con un computador y fue muy interesante, muy lindo. Ver señores de 65 años, 70 años, llegando a sacar su correo electrónico, su página, su blog, diseñando el blog y fue una experiencia bastante interesante. El turismo se nos puede, lo que hace que estamos manifestándolo por internet, por el Facebook, todo eso, el incremento ha sido más o menos del 40%.